La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. Que mi canto no se pierda, así lo celebramos hoy en La Flor de Venezuela. Nuestro patrimonio cultural, El Ojo del Arañero, Frías Libertaria, Lara TV, se vino a llevarles todo lo que sucederá esta noche. Radio Candela, nuestros convives, cantores populares, los artesanos, todo el pueblo activo. Señores, esto se lo vamos a llevar. Si te lo perdiste, perdiste el año. ¡Vámonos! Aquí es alegre porque está toda la comunidad cultural en el homenaje a las primeras y nosotros también dándole el apoyo cultural por representar la artesanía. Me alegra que con el menos de todo es apoyado por todo. Y ojalá que sigamos así en este mismo show. ¡Vamos! 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 Un mensaje de paz desde aquí, desde el pueblo venezolano, para los compañeros en Palestina. Bueno, ojalá que las consignas se convirtieran todas en acción y pudiéramos ir más allá. Que sepan que aquí en Venezuela se respetan los derechos humanos. Y bueno, le tendemos la mano a esos compañeros que en el mundo necesitan, necesitan de más luz. Y vamos construyendo de nuestra canción un mundo más justo, desde la alegría, desde la risa. Cuarto festival al grande y 45 años al programa Latinoamérica. Hoy la Radio Candela en escena y con un poco de cantor y un poco de gente vacilando. Una buena vibra aquí en lo que antes era la burguesía, ahora el poder popular, la flor de Venezuela. Esto es la Radio Candela, vacile, rock and roll, vallenato y con jumbis y lo demás es cuento. Y cuál fue la finalidad de esta actividad acá en La Flor y de la mano con todo el pueblo y el poder popular. Mira, la participación de nosotros es como la participación de todas las bandas que estuvieron aportando el grano de arena para que, como tú dices, para la finalidad de estos encuentros así, pues que se crezca la canción, la organización popular, ¿no? Y que se sepa hacer sentir a toda Venezuela que Lara, a pesar de que tenemos gobiernos contrarios al proceso que estamos viviendo, pues estamos vivos y seguimos pues sembrando canto, cosechando y llevándolo pues a todos lados. Ahorita vamos con una nueva oleada de salir a la calle, pues a retornar, a tomar los espacios que siempre han sido pues nuestros, de la canción, de este tipo de movimientos y bueno, contentísimos de que la participación haya sido bonita, pues con el camarada Carlos Ricardo, pues siempre hemos estado ahí en pie de lucha y de verdad que salió una noche bastante linda, bastante amorosa y chévere, estoy cargado de energía aquí, tres tablas. Todavía y pienso que los felicito por la actividad y tremenda presentación, no solo de ustedes, sino también de todo el poder popular, los panas artesanos. Cuéntame la reflexión para todos, no solo como poder popular y organizaciones, para seguir fortaleciendo lo que es la creación de las comunas, un estado comunal, que es el compromiso que asumimos todos como colectivos. La reflexión es la participación, lo urgente es la participación, salgamos todos pues de nuestra trinchera de lucha, desde el canto, de la poesía, de la artesanía, desde la militancia en las bases sociales, de la organización, cada quien desde su trinchera pues aportando el grano de arena, pero participando fuertemente porque a lo que queremos es el estado comunal y bueno, para allá vamos, con todos los obstáculos que podemos tener, pero bueno, ahí vamos para adelante y bueno, seguimos para adelante, no paramos. Lo dijo Chávez, comuna. Así mismo es negra, comuna o nada. Así mismo es. Vaya, comuna o nada. Necesitamos a volverse alegría, a volverse canción, muchachos. Vaya. Eso muchachos, buenas noches pues. La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo.